Ahora sí podemos hablar. ¿No lo has visto? Es un osito Paddington. Lo traje de Londres para una persona muy especial. En verdad me daría mucha pena perderlo. Si lo has visto, me ayudarías un montón. Sí, yo lo tengo. Shirley, Shirley, me salvaste. En serio, te debo una. Muchísimas gracias. Tu novia casi te mata. ¿Mi novia? Sí, Jota debe ser una chica muy afortunada. Jota. No, no, Jota es Jimena. Jimena es una sobrina. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias, Shirley. No te olvides, te debo una. Patrick, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, sí, claro. ¿Con el oso? Sí. Listo. Ahora sí tengo más fotos. Sí. 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 Ya. Saluda, chao. Uf. Ah, Asu. Qué fogoso, qué espatre. Amiga, de verdad sí estás con él. Claro. ¿No viste cómo nos besamos? Tuvimos que ir detrás del murito para que el supervisor no nos vea. Qué linda parejita hacen. En verdad me alegro mucho por ti. Pero, ¿por ahí no tendré un amiguito? No. No. Acción. No, 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 no. Tiene que ser de derecha a izquierda. Eso hice. No. De la derecha de la cámara a la izquierda de la cámara. He ido a la derecha de la cámara. Esa es la derecha de la cámara. No, no, no has hecho eso. Sí. No. He hecho de derecha a izquierda. Ya. Kerly, hazlo tú, por favor. Acción. Muy bien, pero no mires a la cámara. No mires a la cámara. Kerly, 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 ¿a dónde te vas? Kerly. No dijiste corten. ¡Corte! Johnny, no nos grites, ¿ah? Qué malcriado. Perdón, chicas. Era para que escuchen. Bueno, no somos sordas. Ya. Está bien. Vamos a hacer algo. Vamos a concentrarnos un poco más y vamos a hacerlo nuevamente. No es tan complicado. Es un ejercicio de continuidad. Hola, Johnny. Kerly. Kerly, ¿qué haces acá? Salí temprano del trabajo. ¿Y tú? Estamos haciendo un trabajo en grupo. ¿Ellas también estudian ingeniería? Sí. Es un trabajo de continuidad. Conductividad, quiso decir. Acerca de la energía que conducen, los cables, cosas de ingenieros. ¿Y la cámara? La cámara. La cámara es para... Para... Para grabar los edificios y luego analizar la tecnología con la cual están hechos. Ajá. Voy a la casa. Chao, Johnny. Tu hermana no sabe que ahora estudias comunicaciones, ¿no? Nadie sabe. Hijas, por favor, tienen que mantener el secreto, ¿sí? Ajá. Chicas, todavía no hemos terminado. Nos falta. Tú vas a hacer el trabajo y vas a poner nuestros nombres. Y también vas a hacer el trabajo escrito, que es lo más importante. Todo bien bonito y ordenado. Si no hablamos. No, no, pues, chicas. No me dan esto. No, Johnny. Ya puede, chicas. No es justo. Chicas. Chicas. ¿Por qué siempre te metes en problemas, Johnny? Esta es la que me gusta más. Con tosito pulitón. Se nota que ese chico te quiere, chile. Ay, obvio, mami. Patrick me adora. Oye, ¿y dónde está tosito este pulitón? Ah, aquí está. No, hijita. Este no se parece al de la foto, ¿ah? Ay, mami, ¿tú crees? Para nada. No sé. Lo veo, me voy a borrar. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué traes? Mi equipo de la universidad. Ese es mi ingeniero, caracho. Ya está manejando equipo de ingeniería. Ay, mi chile. Se va a casar con un pilota churrísimo. Ay, ahora sí puedo decir que realmente me siento orgullosa de ustedes. Ay, me están haciendo tan feliz. Hermanito, tienes que ayudarme. Descubrí mi verdadera vocación, Shirley. Lo mío son las cámaras, las luces, el espectáculo, la noticia, hermanita. Mamá te va a matar. Por eso tiene que ser el secreto mejor guardado de la historia. Por favor, Shirley. Ay, prométeme que me vas a ayudar, no le vas a decir nada, hermanita. No te preocupes, para eso estamos los hermanos, para ayudarnos. Gracias. Gracias, hermanita, gracias. Ahora que tengo una liada en la casa, todo va a ser más fácil. Ahora me toca a mí. Tiene que ver con mi novio nuevo. ¿Es casado? Ay, eso no es un problema. ¿Cómo que no hay ningún problema, Shirley? Si eres hombre rompe hogares, tiene hijos. Piensa dejar a su familia por ti. No. Patrick, creo que no existe. O sea, sí existe, pero no es mi enamorado. Le metí a mi mamá. Y como es un piloto churro, viaja por todo el mundo. Pero la verdad es que... Él nunca se va a fijar en mí. ¿Qué? Él nunca me va a hacer caso y le metí a mi mamá. Y si mi mamá se entera. ¿Si yo me entero de qué? ¿Qué? 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 ¿Qué tanto secretito, secretito? ¿Qué es lo que no me tengo que enterar? Johnny, Shirley y González Pachas. En este momento me dicen... El novio decirle que quiere conocerte. Pero quiere que sea una sorpresa. ¡Ay, sí, mamá! Él se muere por conocerte. Sí le he hablado tanto de ti. Ah, pero eso sí quiere que sea una sorpresa. No, 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 no. No puede ser. No. Él me tiene que ver producida, regia. No puede cogerme así. Hacemos una cosa. Cuando él quiera venir, tú me avisas y yo me hago la sorprendida. No, agarro, le digo... ¡Oh, Patrick, eres tú! ¡Ay, qué sorpresa! Me coge de diario. Sí, yo te ayudo con la escena. Prepara el guión. ¿Qué sabe el burro de alfajores? ¿Tú eres ingeniero o no director de cine? Esa carita yo la conozco. ¿Qué me estás ocultando? Mamá, ha llegado el momento de decirte la verdad. El Johnny quiere darte una sorpresa y se ganó una beca para estudiar en Madrid. ¿Madrid? ¿España? Sí, Madrid, España. ¿Y yo puedo ir a visitarte? Las veces que quieras. ¡Ay, me lo tengo, por favor! ¡No lo puedo creer! ¡Mi Chirri! ¡Y a punto de casarse con un piloto internacional que le veía las cosas lindas! ¡Como su osito Pulitón! ¡Y millón ingeniero! ¡Se va a España! ¡Está muy feliz! ¡Ay, qué linda, por favor! ¡Qué felicidad, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como!